¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible? ¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo? Esto es el texto, el único texto que hay en la contraportada de la novela Invisible, de Eloy Moreno. Hoy os quiero hacer una reseña de una novela un tanto diferente, que se trata de esta novela, Invisible. Invisible. En principio no creo que hubiera sido una novela que por mí misma me hubiera comprado porque no me llamaba la atención. Pero es una novela que le hicieron leer a mi hijo en el colegio, entonces tenía el libro por casa. Mi hijo me dijo que no le había gustado, tampoco le había prestado mucha más atención. Pero había estado leyendo críticas y que es un libro que valía la pena leer. El libro trata sobre el bullying, sobre el acoso escolar. Yo he leído en diferentes novelas, pues a lo mejor temas de acoso escolar, a lo mejor como historias secundarias. Nunca había leído una novela que tratara solamente de este tema, porque es un tema que considero que es un poco complejo, complicado. Y además a mí me afecta mucho este tipo de historias. No porque yo haya sufrido bullying, sino porque dos personas cercanas mías sí que lo sufrieron en diferentes grados. Y es un tema que a mí no me gusta. No me gusta, yo creo que es un tema que se debería trabajar mucho más en las escuelas, pero se debería tratar también mucho en entornos laborales y en muchos otros tipos de entornos. Pero bueno, no he venido aquí a hablaros de esto. He venido a hablaros de la novela, Invisible. Lo primero que os digo, no me la volvería a leer. Y no porque no me guste, sino porque me ha removido mucho por dentro. Y os confieso que hasta he llorado en alguna parte de esta novela. Para mí ha sido duro leerla. Es una novela que es corta. No creo que tardas mucho en leerla, pero yo tuve que leérmela poco a poco, porque la verdad, a medida que vas adentrándote en sus páginas y va evolucionando la historia, cada vez se hace más complicado. Os cuento de qué trata. Invisible, como podéis imaginaros, se trata de un niño que quiere hacerse invisible. ¿Por qué? El inicio del libro comienza con que hay un niño en un hospital que supuestamente ha sufrido un accidente y están los padres preocupados, tiene una hermana pequeña. Entonces, poco a poco van apareciendo diferentes personajes en esta novela. Cada vez, los capítulos van mirando siempre las perspectivas de ese personaje. No es que el personaje principal es el niño que quería ser invisible, que consigue un superpoder de ser invisible, pero también a su alrededor aparecen diferentes personajes que están mirando todo desde su perspectiva. Entonces, se va viendo lo que le va pasando a este niño que poco a poco va sufriendo un acoso y poco a poco lo van dejando, van haciéndole el vacío, van dejándolo apartado y lo que se demuestra es lo que pasa en muchos de estos casos. Primero, la falta de comunicación y confianza, las inseguridades, el miedo, sobre todo el miedo, el miedo a las personas alrededor y en el colegio, profesores que no prestan atención, no quieren prestar atención, hacen oídos sordos, se vuelven ciegos, no lo consideran importante, padres ausentes... Entonces, empiezan a aparecer un montón de lo que mucha gente podía considerar un cliché, clichés, pero que en el fondo son todo lo que provocan muchas veces casos de este estilo, de acoso y de bullying. El hecho de un niño que a lo mejor lo que lo hace diferente sencillamente es que le gusta estudiar y sacar buenas notas, lo que se considera a veces un insulto y es una estupidez, es que lo denominen empollón. Amigos, muy amigos suyos, pero que tienen miedo y al final no le ayudan y él se queda solo, él no sabe cómo ayudarse, no se lo confía a nadie. Entonces, el libro va tratando un poco todo esto, va entrelazando diferentes pensamientos de diferentes personajes alrededor del niño invisible y de lo que va ocurriendo, incluyendo una profesora que empieza a ser consciente de lo que ocurre y sobre todo porque esa misma profesora había sufrido acoso de pequeña. Entonces, es un libro para mí complicado, yo creo que es un libro que si se muestra en los colegios, es un libro que debe ir junto a una gran explicación de lo que ocurre y de lo que puede ocurrir y yo creo sobre todo que la gente debería ser muy consciente de este tipo de cosas, o sea, como os digo, es muy complicado. Ahora, desde mi punto de vista, porque si yo lo hubiera leído de niña, me podría haber sentido reflejada a lo mejor en el niño pensando, ostras, si me ocurriera esto a mí, ¿qué habría hecho? y ahora, como soy más mayor y soy madre, el hecho del miedo que le pueda pasar a mi hijo estas cosas. Entonces, es un libro, como os digo, complicado, para mí doloroso y no sé, yo creo que la gente que haya sufrido bullying, no sé si os ayudaría a leerlo, es una manera de proyectar y ver todo lo que ocurre, también se ve el punto de vista del que es el abusón, el acosador, ahora el bullying, cuando yo era pequeña era el abusón, ahora ha cambiado los términos, sigue siendo lo mismo, acoso escolar, abuso, todo lo mismo, y se intenta ver su perspectiva. Pero yo creo que en ningún momento aquí se intenta justificar a nadie, todo lo que ocurre, ocurren por diferentes causas, yo creo que lo principal, sobre todo, es la falta de comunicación, la falta de confianza que hace que una persona que empiece a sentirse mal consigo mismo por culpa de cosas que le dicen o le hacen, empieza a no confiar en nadie y no se lo dice a nadie, y no sabe cómo soltarlo hacia afuera, hasta que al final, este niño empieza a pensar que puede tener superpoderes, estamos hablando de un niño que está en el instituto, es un adolescente, y se da cuenta que uno de sus superpoderes es ser invisible, y ser invisible ¿por qué? Porque nadie lo ve cuando lo están acosando, nadie dice nada, nadie hace nada, él mismo no hace nada, ninguno hace nada, entonces llega un momento que considera que se ha vuelto invisible, ni siquiera es gracioso, o sea, es que no, en ningún momento del libro puedes pensar en nada gracioso, es realmente, o sea, es que es lamentable, y por eso también quería hacer la reseña, o sea, hablaros un poco, el libro va de esto, no os voy a decir más, sí que os quería leer una de las páginas, porque la verdad es que, como os digo, es muy dolorosa, os voy a leer unas pequeñas páginas, será visible para los médicos que lo atenderán nada más entrar en el hospital, por la puerta de urgencias, el niño en un momento dado piensa que ha perdido su poder de invisibilidad, y ya no es invisible, en estos momentos es visible después del accidente, será visible de nuevo para sus padres, que saldrán de sus trabajos más asustados de lo que nunca lo han estado, porque no hay peor miedo que la incertidumbre de no saber lo que le ha pasado a un hijo, un hijo que en el libro no le prestaban atención y no se iban dando cuenta de cómo iba cambiando a su actitud, y cómo iba siendo cada vez de una manera más callado, más retraído, será visible también para todos los profesores del instituto, unos profesores que con cara de preocupación simularán que no saben cómo ha podido ocurrir algo así, simularán, porque obviamente en el libro muchos profesores son conscientes de ello, y lamentablemente eso ocurre más de lo que parece, será por fin visible para la directora del centro, una directora que consideraba que no pasaba nada, que eran cosas de niños, una directora que estará preocupada por la salud del niño y por supuesto por cómo va a afectar eso a la reputación y a los ingresos del instituto. Será visible para todos sus compañeros, para los que ni siquiera lo conocían y para los que sabiendo lo que estaba ocurriendo nunca dieron un paso para impedirlo, para todos esos compañeros que hacen trabajos, proyectos murales sobre la paz mundial, la ayuda a los débiles, la concordia de las civilizaciones, pero que no han sabido cómo ayudar a quien tienen al lado. Será visible también para los padres de esos compañeros que al escuchar las noticias se la manterán de lo ocurrido. Pobre chico, espero que esté bien, ¿cómo habrá ocurrido algo así? Unos padres que nunca relacionarán a este chico con el que aparecía en aquel vídeo de las avispas que le hizo tanta gracia. Dentro del acoso actualmente también ocurre que graba a los niños y lo muestra para burla de todo el mundo. Será visible por supuesto a partir de ahora para todos los periodistas que tras conocer la historia, la noticia, ya tendrán algo por lo que llenar titulares. Será visible para su mejor amigo. Un mejor amigo que a partir de ese momento llevará un propio castigo por dentro, que pasará los días pensando en qué pudo haber hecho, cuándo pudo haber actuado, en cómo arreglar el pasado. Y claro, será visible también para ella. Él está enamorado, le gusta una chica y es una de las que más ha intentado hacer por él. Para una chica que a pesar de haber intentado ayudarle a través de los dibujos, sabe que no ha sido suficiente. Una chica que lleva días llorando en su habitación. Una chica que continúa escribiendo una carta que quizá algún día se atreverá a entregar. Y quizá, aunque eso nunca lo sabremos, vuelva a ser visible para todos nosotros. Para todos los que alguna vez hemos mirado pero no hemos querido ver. Un libro sobre acoso escolar, sobre bullying, un libro complicado, un libro triste, un libro dramático, que no sabría si recomendaros su lectura. Yo lo he leído y, como os digo, ha habido un momento que he llorado bastante. Solo os digo de qué trata y si os apetece adentraros en este mundo, pues aquí lo tenéis y es un libro que ha sido bastante leído. Muchas gracias por escuchar este vídeo y esta otra.